Compañeras, desde el PTS y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas saludamos esta enorme movilización. Somos parte también del Plenario del Sindicalismo Combativo y nos parecía muy importante dejar claro de que hoy se está llevando adelante, de alguna manera si sacamos una foto de lo que está pasando, dos expresiones. Acá ya se dijo un poco. Pero hoy están movilizando y llamando a un paro las conducciones sindicales a las cuales también se sumaron los movimientos sociales que son afines al gobierno. Y como lo dijeron hace un momento, porque quieren generar un dique de contención. Esa es la expresión que convocaron hoy las burocracias sindicales. Pero hay que separar las burocracias de los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo tenemos muy claro, siempre lo tuvimos claro. Bueno, las conducciones tienen otros intereses. Las conducciones son los que le van habilitando al gobierno, porque llegamos hasta acá con la complicidad de las grandes centrales. Por eso es muy importante lo que vienen mostrando los trabajadores y trabajadoras de la educación. A nivel nacional, pero también lo que pasó acá. Que Aten Capital y las seccionales opositoras hayan convocado a una asamblea y parar en contra de esa organicidad que muchas veces nos quieren imponer, es muy importante. Porque forja la fuerza donde están justamente las bases discutiendo en sus organismos. Y por otro lado, compañeros y compañeras, los que salimos hoy y en esta enorme movilización acá y en todos los lugares del país, que estamos diciendo que no queremos más ajustes. Por un lado, vamos a ver las consecuencias de ese tarifazo que va a impactar de lleno. Pero hay que decirlo con claridad, compañeros y compañeras. También lanzaron un ataque fenomenal de hace mucho tiempo a las organizaciones sociales, a los movimientos desocupados. Pero ayer le dieron una vuelta de tuerca, aunque no lo anunciaron, porque quieren que esos planes se transformen en trabajo precario. Y por eso la necesidad de movilizarnos. Por eso la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras pongamos por delante una bandera que nos unifique en una lucha común, pero que también nos ponga una perspectiva política de salida propia. Ellos negocian para los intereses de los que presionaron para llegar a este nivel de inflación. Se dieron, todo el tiempo se dieron. Y acá estamos, quienes decimos que hay que romper el pacto con el FMI, hay que generar puestos de trabajo, reparto de las horas de trabajo. Mucho tenemos para decir para quienes estamos permanentemente en la calle, para quienes somos parte del frente izquierda. Pero tenemos que partir de esta gran base de organización que está mostrando hoy esta movilización, que es en las calles, es organizándonos y por eso en el encuentro de este próximo sábado eso es lo que tenemos que discutir, cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos, porque esa fue una gran bandera histórica nuestra. Muchas gracias compañeros y compañeras.